Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, estamos en el modo manager del deportivo, otro episodio más, número 9 ya, estamos en mitad de temporada, estamos en pleno periodo invernal de fichajes, pero la temporada continúa y como vemos aquí está otra vez nuestro gran refuerzo, Marcus Rashford, delantero cedido por el Manchester United, ya que estamos sin un puto duro. Que va a jugar su segundo partido con el Depor en este caso en el estadio de Gran Canaria, en la casa de la Unión Deportiva Las Palmas. Este conjunto de Las Palmas que nos va a poner las cosas muy difíciles, es un conjunto que juega muy al toque, combina muy bien la pelota y la verdad es que me ha sorprendido bastante como juega la máquina con este equipo. Y la verdad como os digo es un equipo que pelea y que juega bastante bien. Bueno aquí están las primeras acciones del partido, ese disparo anterior de Carles Gil, aquí Faisal, Fagil que mete, se pasa despacio para Marcus Rashford, que tira el desmarque muy bien, se perfila para Zurda pero detiene Javi Varas. El recurso de la velocidad de Marcus Rashford lo está potenciando muy bien este nuevo Depor, que está recuperando otra vez buenas sensaciones y está dejando buen sabor de boca en estos partidos. Y esta recuperación de Las Palmas, que está también era. La pelota no, sí, la pierde, recupera Ángel Correa. Balón al espacio para Marcus Rashford y el disparo detiene de nuevo Javi Varas desviando blanco al córner. Ese balón, al espacio el disparo y queda muy 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 cerca del palo izquierdo. Otra vez el deporte en ataque, en recho a back, Rashford. Cambia de pierna Rashford, recorte, balón deja pasar y Juanfran se va fuera también. Incluso lateral derecho, Juanfran Moreno, que se incorpora al ataque y el lanzamiento que se va por encima del larguero. Ya estamos en la segunda mitad, aquí en Las Palmas tomaría realmente el mando del partido y sería quien embotellaría al Deportivo. Aquí está Roque Mesa, Prince, Kevin Prince Boateng, el disparo y para Donnarumma. Saque rápido, saque de contra. Intentaba aimar a los Moreno, pero no hubo suerte. Yo no también era, Roque Mesa, la manija de estas palmas, Castellano, recorte de Castellano. Disparo, y la mano abajo de Gianluigi Donnarumma, un seguro de vida bajo palos. Mal córner. Y sin consecuencias para el Deportivo. Siguiente jugada. Despejará a un Juanfran como puede. Castellano, ahí Tami, el ex del Deportivo. Roque Mesa de nuevo, Roque Mesa, ojo que se mete a la cocina, Roque Mesa, el disparo. Y sale al cruce Sidney. El ahora capitán del Deportivo al no estar ya mosquera, que sabéis que se ha ido a judo el inglés. Lo he vendido. Y como veis, ahí el brasileño con el brazalete de capitán. Final del partido, 0-0, no se mueve el marcador. Una parte para cada equipo, una parte para las palmas y otra para el Deportivo. Seguimos con el movimiento del mercado porque tenemos aquí que Shane Long, el delantero del Southampton, sigue sin aceptar nuestras condiciones. El Bayer Leverkusen se está intrometiendo en la negociación con Juri Tielemans, el miedo centro del Anderlecht. Y tenemos ahí peligro de perderlo. Voy a intentar hacer una contraoferta a Shane Long. La última, porque ya me está tocando un poco las narices este tío que me está rechazando todas las ofertas. No se quiere mover del Southampton. El club sí que está conforme con su traspaso, pero el delantero irlandés no se quiere mover. Así que venga, vamos a darse el último esfuerzo, el último empujón, para ver si Shane Long se viene para Coruña. Ahí le vamos a enviar la oferta. Ultimatum, más que oferta, ultimatum. Vamos a ver más movimientos. Aquí tenemos a Alex Bergantinos que había pedido el traspaso que estaba cansado ya de no jugar. Y Osasuna que nos ofrece 1.900.000 euros por el jugador Coruñés. Nosotros vamos a hacer una contraoferta, vamos a pedir un poco más, porque su valor de mercado es de 2.200.000. Y vamos a pedir 2.000.000... 2.500.000, venga. 2.500.000 de euros vamos a pedir por Alex Bergantinos, a ver si cuela. Porque todo lo que se pueda recaudar. Bienvenido sea para estas arcas que tenemos así un poquito tocadas. Seguimos y Shane Long vuelve a rechazar. Vuelve a rechazar Shane Long, así que ya... Mira, chaval, que te den un poco por ahí, por el ojete. Y que paso de ti. Paso de ti, me guardo el dinero del traspaso. Y no voy a gastar la pasta, me voy a quedar con Floring Andone, con Rashford, con Correa y con Enremor, que está a punto de reaparecer. El Osasuna me contesta a la contraoferta y me ofrece un poquito más. Me ofrece ya 2.100.000, pero no se acerca a los 2.500.000. Entonces, bajo un poquito mis pretensiones para llegar ahí un poquito a un punto intermedio con 2.300.000 que le pido ahora. Y grandísimas noticias, en serio tenéis. Yuri Tielemans acepta el contrato, finalmente no se va a Alemania, se queda en el Depor. Bueno, se queda. Viene para el Depor. Vamos a pagar casi 19 millones de euros más José Pozo. Joder valorado en 24 millones. Así que bueno, dentro de lo que cabe el negocio no está nada mal. Seguimos teniendo dinero en las arcas, no mucho, pero seguimos teniendo. Y tenemos un refuerzo en el medio centro, después de vender a Mosquera, de 19 años, un talento descomunal y que puede venir muy, pero que muy bien este equipo de futuro. Ahí está, confirmado ya. Yuli Tielemans que ya el próximo partido podrá debutar con el Depor. Aquí está Flaring Andone, que estaba tocando ahí un poco las narices porque ya no estaba jugando titular. Hay que trabajárselo, hay que ganárselo en el campo. Y Osasuna que seguía en sus 13 ofreciendo 2.100.000, no subían de ahí. Así que nada, como ya no veía que muchos equipos me van a ofrecer dinero por vergantiños, acepto. Y está claro que, dinerito fresco, bienvenido a las arcas deportivistas. Y aquí Borja Domingo, un canterano que ofrece el Tenerife, 725.000 euros, no contaba con él. También acepto la oferta para seguir sumando dinerito. Ya con vistas, ya no solo ahora, sino con vistas al próximo mercado veraniego. Donde ahí sí que haremos una gran reforma en el Deportivo. La liga continúa, la liga continúa y seguimos con otro desplazamiento, otro partido fuera. En este caso vamos a Barcelona a jugar contra el Español. Otro partido duro para el Deportivo que intenta esa escalada subiendo peldaños en la clasificación, subiendo puestos para mirar un poco más arriba del descenso, para no estar mirando tan abajo e intentar asomar la cabeza de los puestos europeos. Que es el potencial que tiene este equipo, que se está rejuveneciendo ya bastante en el mercado. Ahí está la eliminación, ya veis, Donnarumma, Juan Franchine y Alventosa Luisinho. Enrecholac, Tielemans, Carles Gil, Marlos Moreno, Ángel Correa y Marcus Rashford. Cómo ha cambiado la eliminación desde el principio hasta ahora. Ha cambiado muchísimo. Las bajas, los fichajes y jugadores que por su rendimiento han merecido una oportunidad como es el caso de Carles Gil, que no jugaba y ha ocupado su puesto Bruno Gama. Y finalmente se hizo en el puesto gracias a sus buenas actuaciones. Ya empieza el partido con las ocasiones más destacadas. Aquí este disparo era Luisinho incorporado al ataque, golpeando con su pierna mala, con la diestra, esa pierna que tiene para subir al bus nada más. Como vemos ahí, que no tiene mucha habilidad, la ha mandado fuera. Aquí ya en la segunda mitad, el español al ataque, salva a Sevilla. El balón a las manos de Donnarumma. El partido que no tuvo prácticamente nada en la primera mitad, mucho centrocampismo, prácticamente nuevo tiro a esa puerta. Y aquí otra acción de peligro del español. Saque de falta, el remate. Y para Donnarumma, ese remate dificilísimo, prácticamente a Bocajarro. Saque de contra, Luisinho, apertura para Ryan Babel, que había entrado a la segunda mitad. Ryan Babel, balón al espacio para Marcus Rashford. Ahí va el inglés, Marcus Rashford, que se perfila. Marcus Rashford, ojo, 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 gol. Gol del Depor. Marcos Rashford, el inglés. Bailecito que se marca. Para poner el 0-1 en el marcador. Para adelantar al Deportivo de la Coruña. Contra el español de Barcelona. Ahí vemos la repetición, cómo ajusta el primero. Se lo esperaba más al segundo para el golpeo. Diego López. Pero como le pega seco. ¿Dónde no llega el portero gallego? Marcus Rashford. Ahí ese bailecito. Ese bailecito de Daniel Sturridge. Que se lo ha copiado, se lo ha traído aquí a España. El jovencísimo delantero inglés. Que marca el 0-1 para el Depor. Defendiéndose el Depor, el español, como veis, volcado en ataque. Mirad, fijaros en qué contra. Cómo llegamos completamente solos. Ahí está, Rashford completamente solo. Da el pase. Y no da el pase. Se lo tapa Diego López. De una manera espectacular. Pecó de Amarrón. Pecó de Chupón. Ahí Rashford. Podía dar el pase y marcar el gol a Ángel Correa. Pero no. Quiso acabar él. Y fijaros cómo tapa. Cómo tapa Diego López. Cómo estirá ahí la mano. Espectacular, Diego. Y finalmente. Sin más que añadir al español volcado. Pero sin crear peligro a la puerta de Donnarumma. 0-1. Los tres puntos que se marchan a la Coruña. Importantísimos. Valiosísimos esos tres puntitos. Gracias al gol. De esa joven promesa que nos está dando muchísimo. Marcus Rashford. 0-1. Para el Deportivo. Seguimos la escalada en la clasificación. La liga continúa. Estamos ya en la segunda vuelta. Partido fuera de casa. Otra vez. En este caso visitamos Ipurua. Visitamos a Leibar. Como os digo. La primera jornada de liga fue de por Eibar en Riazor. Ya estamos en la segunda vuelta. Esto ya se empieza a encarrilar. Ya empezamos a tener partidos importantísimos. Decisivos que nos van a situar o arriba o abajo. Casi comenzado el partido. Saque de esquina de Leibar. Bueno, me quedaba suelto. Correa. Pierde el balón. Dani García. Leyene. Ahí está Adrián. Ojo, se perfila Adrián. Disparo. Donnarumma. Saque de esquina. Empezaba apretando el conjunto. Eibarres. Saque de esquina. Balón despeja. El puño de Donnarumma Letariano. Ahí intentaba Rashford. Oh, sombrerito de Rashford. Qué detalle técnico. Dejador inglés. Por velocidad. Fijaros qué velocidad. Qué zancada. Y compromete ahí a Junka. Que no le queda más remedio que hacer la falta para parar esa contra peligrosísima. Tarjeta amarilla para la defensa de Leibar. Tiene el partido aquí. Marlos Moreno. El pase hacia Rashford. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, 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 el bailecito otra vez. Que se lo trae. 0-1 el depor en Ipuruá. La sociedad ahí del colombiano. Como ven el desmarque de Rashford. Qué desmarque se tira este hombre. Por Dios. Y cómo le pega así como un poco raro. Le mete un poco de exterior. Y cómo el balón hace el efecto hacia el otro lado. Donde no llega el portero de Leibar. Marcus Rashford, tercer gol del inglés. Y cómo lo celebramos ahí. Joder, para no celebrarlo, tío Sí, señor, 0-1 Ahí lo tenemos, tercer gol de Marcus Rashford En la Liga Santander Justo al filo del descanso Juego de Eibar Adrián Dani García Bebé Se va a ver perfilándose Balón al corazón del área Sergin Rich, ojo Donnarumma Mano abajo Es alto, pero llega muy bien abajo Donnarumma Saca de esquina Seguimos en el descuento de la primera mitad Saca de esquina, el balón queda suelto Correa, la saca y final De la primera mitad 0-1 Ya estamos en la renovación El Eibar apretando Adrián, el disparo fuera Ya no tenía tantas ocasiones claras El Depor, el Eibar Que estaba, lógicamente, estaba embotellando al Depor Estaba buscando el gol del empate Y el Depor aguantando el resultado Y lo vuelve a recuperar el Eibar Bebé Toca en corto para Adrián Escalante Argentino Apertura Para Bebé, creo recordar El centro La saca Arribas ¡Ojo el disparo! Y vuelve a parar Donnarumma Muy importante el rendimiento del italiano Ahí está, desviando a corner ese balón Nuevo saca de esquina para Leibar Lanzamiento de Adrián González Balón al borde Lo saca Rashford En tareas defensivas Floring Andone ahí aguantando el balón Floring Andone, el pase para Rashford ¡Ojo! Que se monta la contra Y no, corta Junca Kappa Ahí está Nano El jugador tiene el feño Que había entrado en el terreno del juego Vuelve otra vez a ataque a Leibar Kappa Dani García Recibe Otra vez Este es Inui Escalante Y la parada de Donnarumma Pero fijaros En el escorzo que hace Escalante Que remate Fijaros El centro Y como se tira un plancha Como gira el cuello Y la mano de Donnarumma Que está impresionante Nuevo saca de esquina Bebé Balón al borde Y la saca Rashford Para terminar el partido Lo intentó Leibar Se defendió muy bien El Depor 0-1 Otros 3 puntitos Muy importantes Para el Depor Que sigue escalando posiciones Que bien nos vino Este mercado invernal Porque el equipo Está volviendo a ser El equipo ambicioso Que era Más ofertas El Villarreal 5 millones de euros Por Arribas Que yo Rechazo Bueno pero Sin pensarlo Porque no me puedo quedar Sin centrales Solo tengo A Sidney Alventosa Y a Rivas Bueno y a Monsalve Del filial No puedo arriesgarme A quedarme sin centrales Y tener que gastarme dinero En un central Tenemos a Enremor Fijaros Enremor Que vuelve otra vez A los terrenos de juego Después de su rotura Del ligamento cruzado Vuelve el turco El Messi turco Enremor Más pólvora en ataque Que ojo Que buena pinta Que buena pinta tiene esto Estamos como veis En el último día del mercado Y llegan las ofertas Por Donnarumma El Leifpig 12 millones y medio Por Donnarumma Ni de coña Ni de coña No lo dejo salir Ni de broma Lo que me ha costado Tener un portero de garantías En propiedad No voy a dejarlo salir Bueno Ya me tienen que pagar Un pastizal Otra oferta El Hull City 16 millones Rechazo Es lo mejor que puedo hacer ¿Verdad o no? Rechazo Más ofertas Edu Espósito El canterano Para mi grandés Ofrece casi un millón de euros Venga Hasta luego Gracias por los servicios prestados Y ya nos veremos por ahí adelante Venga Más dinerito Para las arcas Canteranos fuera Talonario Esa manera de hacer equipos Competitivos Chicos Es lo que hay O sea Canteranos poquitos Pero hay que tirar de pasta Más ofertas Por Donnarumma El Schalke 0-4 17 millones y medio Pero rechazo de plano Rechazo de plano Quiero montar el futuro Del Depor Con este portero Con Donnarumma Que es Una puta bestia Y para terminar El capítulo de hoy Último partido En este caso La venganza Contra el Betis Que nos eliminó De la Copa de España De la Copa del Rey Un partido Que tiene bastantes connotaciones Volvemos a Rehazor de nuevo Queremos ofrecer Un gran resultado Al público A la afición Después de esas victorias Fuera de casa Ese empujón Que les estamos dando A la clasificación Y con eso Con ganas de Resarcirnos De quitarnos esa espina Clavada Por la eliminación En la Copa Ahí está Comienza el partido 0-0 Fente al Betis Valompié Primera acción De peligro del partido Minuto 20 Aquí está Tielemans En conducción Tirando esa banda Por potencia Que potente este chaval El belga El centro Y a corner Bruno Ahí va el saque De corner Tielemans El balón A las manos de Adán Tielemans de nuevo La pierde Recupera Toni Sanabria Ojo Ojo Santa la fea De Florent Andone Entra la fea De Andone Y ¿Qué pasa? Se acerca el árbitro Ojo Expulsado Roja directa Florent Andone El rumano Que había entrado En el equipo En un ocio titular Porque Correa Estaba sancionado Con 5 monestaciones Y el Depor Se queda con 10 Como veis Ya la segunda parte De la reunión 0-0 El Depor con 10 Intentar aguantar El empate No nos queda Más remedio Falta directa Del Betis Que da la barrera Falta peligrosísima Muy cercana Como habéis visto Saque de esquina De Cejudo El balón A las manos De Noruma El remate Peligrosísimo Quiere armar la contra De Noruma Saque en corto Luisinho Ya la apertura Recibe Marlos Moreno Otra vez el colombiano Ojo Que el Betis Está descolocado Ojo Que el Betis Ojo Ojo Que el Betis Rasford Recibe Recibe Rasford Gol ¿Qué gol? ¿Qué sociedad Hacen Rasford Y Marlos Moreno Con espacios Velocidad a tope ¿Cómo se entienden los dos? ¿Cómo le tira el desmarque Rasford otra vez? ¿Cómo rompe ahí en el medio? Con los centrales abiertos Y define a un ladito Donde no puede llevar a Dan 1 a 0 Otro gol De Marcus Rasford Con ese bailecito El pichichi del deportivo Ahí lo tenéis Se está saliendo en inglés Marcus Rasford 1 a 0 Para el Depor Pero el Betis No se quedaría atrás Porque fijaros Aquí esta combinación Y empata El club verde y blanco Nada más sacar de centro Nada más sacar de centro El Betis Claro Lógicamente Estábamos con uno menos Combinando ahí en defensa Bueno defensa nuestra Lógicamente Y como ajusta Ahí Brassanat Como ajusta ese golpeo Prácticamente En el área pequeña Al palo Y adentro Empataba Muy rápido el Betis Pero A pesar de estar con 10 El Depor Intentaría Aquí este robo De Carles Hill Listísimo El desmarque otra vez De Rasford Y la parada Se le apagó la luz A Rasford Se le apagó la luz Se le hizo de noche Como le tapó Como le tapó Como veis como le ataca Y como le tapa Le deja sin ángulo Al delantero Inglés Saque de esquina Tielemans El rebate de Sidney Que se va por encima Del larguero Lo intentaba Al de porquería Brindarle la victoria A su afición Pero aquí está Ojo Ojo El Betis En ataque El balón Uff Que peligroso Que peligroso Ese balón Como lo saca Luisinho Muy atento Ese pase ahí De la muerte Dificilísimo Cejudo Corta ahí al Ventosa El balón A saque de esquina Minuto 85 Último empujón Del Betis Ahí está Cejudo Otra vez de córner Remate Uh 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 Ha dado en el larguero Hostia Ha dado en el larguero Ese balón Que parecía que no entraba Pero dio en el larguero Finalmente Con ese empate a uno Se terminaría el encuentro Un puntito más Para el Depor Que no puedo ser No puedo ser los tres puntos Pero bueno Siempre está Siempre está bien Siempre es positivo Sumar Y para terminar Aquí tenéis el resumen De la clasificación Como hemos subido Hasta la séptima plaza Bueno También está Es cierto Que hay equipos Que no han jugado su partido Que hay equipos Que tienen 20 partidos Nosotros tenemos 21 9 victorias 3 empates 9 derrotas 21 goles a favor 21 goles en contra Y 30 puntos A un punto De la zona europea Estamos ahí Chicos Estamos llamando a la puerta El Depor está reaccionando El Depor tiene sangre joven Tiene pólvora arriba Tiene mayor consistencia defensiva Fijaros que prácticamente No hemos encajado goles En estos partidos Así que Esto va mejorando El futuro pinta muy bien Y veremos a ver Si somos capaces De meternos en Europa Que ahora mismo Ahora mismo Tiene pinta De que va a ser El objetivo principal Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Coméntalo Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Venga con papadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha ¡Gracias!